Señora Presidenta, compañeras y compañeros senadores, hoy es un día muy especial, es un día muy hermoso, un día lleno de amor hacia nuestros animales. Y vamos por unanimidad, vamos todos juntos, todos los partidos, PRI, PAN, MC, Verde, PT, Morena, todos por unanimidad, porque es una ley que viene a beneficiar a nuestros animales, a nuestras mascotas. Ángel Tonatiuh, que está aquí con nosotros, es un perrito rescatado del huracán John y está en el refugio Perritos Felices de Chilpancingo. Yo me pedía que fuera su traductor y que les dijera algunas palabras en nombre de Tonatiuh. Y ahí les va. Senadoras, senadores, mi nombre es Ángel Tonatiuh. Austria es el país de la Europa Central que tiene una ley de bienestar animal parecida o igual a la ley de los humanos. Se prohíbe estrictamente el maltrato animal, pero no tan sólo eso, sus penas de castigo son muy elevadas. Y allá yo veo que pueden ir al cine. Yo quiero ir al cine con mi familia y aquí en México no puedo. Yo quiero entrar a los restaurantes y aquí no puedo. Yo quiero también estar en el hotel con mi familia y tampoco puedo. Quiero hacer uso del transporte público y no puedo. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no tengo esos derechos? Yo soy originario de Chilpancingo, donde un 13 de septiembre de 1813, José María Morelos y Pavón instauró el primer congreso de Anahua. Es decir, los que hacen las leyes, hombres y mujeres, los primeros diputados se instalaron en Chilpancingo, en mi tierra, lugar de las avispas. ¿Y por qué, si en mi tierra se instauró el primer congreso de Anahua? ¿Por qué tantos años han pasado? Para que haya una ley de bienestar animal. Hay una en la Ciudad de México, muy buena, pero no suficiente. Esta propuesta por nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestra gran presidenta Claudia Sheinbaum. Pero tengo fe y confianza en ustedes, legisladores y legisladoras, que se van a ir haciendo leyes secundarias que nos regresen nuestros derechos conculcados. Allá en Austria se le llaman seres humanos, aquí nos dicen seres sintientes. ¿Por qué seres sintientes? Porque sentimos. ¡Ah, caray! No, es que también somos igual que ustedes. Es que ustedes tienen ojos, nosotros también. Ustedes tienen corazón, nosotros también. Ustedes sienten, también nosotros. La única diferencia entre nosotros y ustedes es que ustedes hablan y nosotros no hablamos, pero tengan la seguridad que nunca le hacemos daño a nadie y que somos los más leales y los más fieles. Muchas gracias, senadoras y senadores. Y muchas gracias por todo su apoyo para votar por esta ley a favor, por unanimidad. Muchas gracias.